La Fundación Gasele cambia de horario de cara a esta nueva temporada que comienza mañana. Los amantes de la prehistoria tienen una cita obligada con la exposición El último refugio de los dinosaurios de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde y sábados y festivos de 11 y media de la mañana a 1 y media y de 5 a 8 de la tarde. Además, la Fundación también ha dado el pistoletazo de salida a la sexta campaña arqueológica del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, que por tercer año consecutivo contará en sus filas con una becaria melillense becada por la Fundación y que tendrá la posibilidad de ampliar y aportar sus conocimientos en la misión española del proyecto Amijote Pjui en Luxor. Este año serán 30 personas las integrantes de este grupo internacional y multidisciplinar aunque especial relevancia tiene la presencia de cuatro melillenses, dos de ellos becarios, como decíamos Belén Gutiérrez, la seleccionada de este 2014, de entre todos los participantes y Daniel González, que fue becario en 2013 y que repite experiencia gracias a la colaboración de una entidad cultural malagueña.